hola gente linda bienvenidos a un nuevo vídeo con Dighting Gamer y hoy estamos jugando gta 5 incómoda historia estamos con Trevor y estamos siguiendo bueno las misiones para poder hacer ese atraco se acuerdan que estuvimos haciendo algún trabajito en el barco y bueno ahora tenemos algunos trabajitos más para completar esta misión que tendremos que hacer más adelante estamos revisando la casa porque bueno bueno miren ese churrasco con el cajano en la chazo ahí investigando un poco la casa no porque parece que nos despertamos de algo nikki nikki se acuerdan de nikki que conocimos en el cabarute vamos a llamarla a ver si viene para acá para casa a ver si nos atiende y ahora y bueno está indispuesta nikki están dispuesta vamos a seguir investigando un poco la casa antes de irnos opa y esto hubo jodita en este cuarto y yo estaba dormido que onda miren esos esos que hicieron con esas cosas con esos consoladores gigantes que hay ahí por dios dos abajo de la cama y uno la mesa luz lo vieron de la mesa luz los dos ahí y uno ahí gigante negro la mesa luz por favor no te puedo creer bueno manchado y todo es mejor no preguntemos bueno vamos a ver qué despelote que es este cuarto no no queremos guardar la partida no queremos estar cerca acá que capaz que te rompeza y te pasa algo bueno vamos a salir rápido bueno vámonos vamos los vamos los vamos a agarrar el auto y vamos a con vamos a seguir con las misiones que tenemos que seguir haciendo para hacer el gran atraco se acuerda que el que habíamos planeado se acuerda que teníamos que robar un mini submarino es eso lo que vamos a hacer ahora ir a robar el mini y este auto como nos quedó ahí se acuerdan el otro día que le dije vamos a ver cómo no entiendo cómo quedó ahí el auto este me lo robé lo he dejado por acá pero no ahí pero porque no me puedo subir ahora a mi auto bueno no podemos subir no sé cómo no sé cómo se metió ahí pensemos 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 ya sé lo empujamos con la si no podemos subir por el lado empujamos con la camioneta le pegamos con la camioneta atrás sacamos digo yo digo vamos 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 a sacarlo con la camioneta se quiere con el auto no con la camioneta ya me encapriché también vamos a ver por aquí y con cuidado vamos ahí está bueno ahí está un golpecito con eso creo que va a alcanzar la camioneta lo puede todo muy bien bueno ahora sí lo sacamos lo sacamos lo sacamos sacamos el auto y bueno como les contaba vamos a ir a robar el mini submarino que es el que necesitamos para la misión una de las partes de la misión así que bueno vamos a tratar de robar ese mini submarino vamos a ver que nos piden en esta misión primero vamos a agarrar el vehículo que sin el vehículo no vamos a llegar a ningún lado bien genial tenemos el auto bueno parado vamos a sacarlo de acá bueno adelante patrick y adelante rompimos una puerta a todo bien se había cerrado la puerta se había cerrado la puerta está fallado bueno vamos vamos sin puerta mejor bueno por acá no tenemos salida tenemos que dar la vuelta por eso ya vamos a dar la vuelta acá vamos a dar la vuelta acá vamos a dar la vuelta aquí aquí y nos vamos muy bien bueno por acá por acá por acá y vamos a probar este auto eh miren miren lo que es este auto eh anda rápido eh anda lindo el auto eh con este vamos a llegar rápido bien 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 bueno ya está ya está ya está ya me copé ya me copé bueno adiós pichicho bueno vamos a la misión a ver qué tenemos dónde está la misión no no masacre no masacre no y la misión que tenemos está no 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 acá por acá abajo acá está acá está acá está acá la encontramos ahí mini submarino esa es la que tenemos que hacer bueno vamos allá parece lejos pero no es tan lejos en este auto es súper veloz bueno por acá por acá por acá cuidado pibe vamos allá vamos a probar el auto a ver qué tan veloz es este vehículo rumbo a esta misión que es recuperar es recuperar no robar el submarino que lo necesitamos para un robo mayor no parte de la estrategia de ese robo que habíamos visto en el vídeo anterior se acuerdan que estuvimos en el barco con las grúas y y todo eso decía que teníamos que obtener bueno un mini submarino porque fuera opción b que hemos elegido que creo que necesitamos también un helicóptero así que bueno esto va por partes dijo jack cuidado cuidado permiso señor córrase carajo qué manera de molestar en la calle ahí está ahí está y bueno y también necesitamos me parece un helicóptero pero bueno eso lo vamos a ver vamos adelante todavía no está activada esa misión o algo o un avión no lo sé se acuerdan que tenía el dibujito de un helicóptero o de un avión y bueno y también también el dibujito de cómo es del submarino y ahora sí tenemos que bueno robar el submarino por eso supongo que tenemos que después robar alguno de esos otros vehículos para llegar a la misión final de ese atraco no bueno estamos llegando al bank arena y lo vamos a rodear ya no falta mucho ya estamos cerca vamos bastante rápido vamos a ver vamos a meterlo a toda máquina vamos a toda máquina si nos dejan queremos rompernos mucho opa cuidado bien el tren todavía me mate acá el tren ahora genial vamos por acá por acá rapidito por acá no deja de sorprenderme el gta el gta me sorprende siempre qué juego hermoso a mí saben cuál sería mi sueño que le pasara a gta que si era que todas las ciudades de gta se pudieran intercomunicar no digo estaría muy bueno no que hagan un gta 6 nuevo con otro mapa y éste desapareciera no 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 que este mapa no desapareciera que el gta 6 sea un plus de éste no sé si se entiende no que le agreguen el mapa a éste no y que se pueden intercomunicar las ciudades debe estar buenísimo eso sigan agregando cosas y que se pueden entrar a todas las casas a todas las ciudades a todos los edificios y que todos los edificios tengan cosas bueno no estamos hablando de una super máquina también no soñar no cuesta nada pibe bueno dale vamos bueno bueno a ver si vamos a aplicar la velocidad máxima a ver vamos a aplicar la velocidad máxima vamos mete la quinta ahí la metió bien quinta volamos hoy estamos llegando estamos llegando estamos llegando al puerto no vamos a robar y nos vamos a robar ese mini submarino permiso señores permiso que vengo rápido bueno ya estamos cerquita bueno a ver que doblar aquí a la derecha y no vamos a hacer mucha araca vamos a dejar el auto por acá bien estacionado aunque se van a dar cuenta no que le falta una puerta ya va a llamar la atención pero no importa nos vamos chavotito te abandono bueno miren que miren la prueba de ese barco que linda espectacular realmente espectacular qué lindo che bueno qué bien ambientado que todo con las manchas todo la verdad me encanta me encanta bueno allá tenemos marcado a la derecha un punto verde y un punto azul que es donde tenemos que dirigir bueno un punto rojo acá que es el seguridad se acuerda que le habíamos sacado fotos no a este barco que era este barco si a este barco que le habíamos sacado fotos de seguridad se acuerdan bien no puedes estar aquí que dice este por favor pum toma dormí dormí pibe dormí un rato nadie se va a enterar que estoy aquí bueno vamos estamos por acá este barco por acá para cada por aca por acá 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 bien donde está al botón el botón el botón 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 donde estas? vitam ¡Botón! Bueno, botón. Acá está el botón. Bien. El botón. Bajemos al submarino. Bien. ¡Oh! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! El mini submarino. Ahora me lo tengo que llevar. Vamos a tirarnos al agua antes que se nos vaya el submarino. ¡Yupiti! ¡Al agua, pato! Bien. ¡Al agua, pato! Vamos. ¡Uy! Faltaba que me abogara todavía. Bueno, vamos a subirnos. Y vamos a llevar al submarino. No tengo ni idea a dónde lo vamos a llevar. Seguramente nos van a decir cuando subamos a dónde llevamos este aparatejo. A ver. Hay que subirse. Miren lo que es el barco, ¿eh? ¡Qué lindo! El barco grande atrás de fondo, ¿eh? Bueno, vea el punto de extracción. Bueno. ¡Uy! Hay dos rojos arriba que ya nos estaban buscando. Menos mal que ya nos aspanamos en submarino y ya nos fuimos. Bien. Ya lo perdimos. Bien. Bueno. Tenemos que llevar al muelle ahí que nos dijeron. Y vamos a tener que dar toda la vuelta, supongo. Embarcado. Embarcadero 400. Bien. Bueno. Y allá nos está esperando uno con un camión. Genial. ¿Qué es esto? ¡Qué bueno! Que se vea acá abajo. No hay nada honesto sobre esto, señor. Pero esto es un deshonesto. ¡Esto es un deshonesto! Hasta el submarino tiene radio, pero la... ¡Esto es un deshonesto! ¡Esto es un deshonesto! de seguridad y no hay nada Mira, no lo sé de esas cosas. Oh, estás correcto, no. Meriwether está empleada por la rica y grudida en el planeta. Hace malo en los pobres y los necesarios. Así que vamos a disfrutar de malo en ellos. Oh, genial. Voy a mirar a eso. Ok, eso es más como eso. Los palos que están acá en el muelle, acá abajo. Y acá parece que hay un casco de otro barco, ¿no? Adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está la hélice. Es un barco que tenemos acá, en el puerto. Qué bueno que está el fondo, eh. Estamos en el fondo del puerto. Miren la arena, los detalles. No encontraremos un tesoro por acá. Cuidado, acá hay un pedazo de fierro. Vamos, vamos a ver. A ver si podemos emerger. No, hay un casco ahí. Uy, nos pegamos, nos pegamos. Nos pegamos. Nos pegamos, no nos pegamos. Vamos a corrernos por acá. Genial, tranquilos, tranquilos. Tranquilazos, tranquilazos. Qué buena vista, eh. Aunque no se ve nada, pero buena vista igual. No, porque la ambientación está muy buena. Miren, miren el suelo marino lo que es. Eh, está muy bueno. Lo que no he encontrado es vida marina, ¿no? Ningún pescadito. Bueno, pero por lo general no hay muchos pescados en la zona de puertos. Porque está muy contaminada el agua, por lo que es los barcos y todo lo que echan. Y no hay muchos pescados en la zona de puertos. Por lo general siempre es así. Bueno. A ver. El efecto de la arena que levanta el mini submarino está bueno. A ver, ¿por dónde tenemos que ir? No, no, por acá. Por acá arriba no podemos ir. Por acá no, ya se está oscureciendo, eh. Qué bueno que está. Qué lindo que está. No, tenemos que ir por aquel lado. Seguramente tenemos que rodear esto. Así que vamos por aquel lado de allá. Vamos a ver. El punto está del otro lado. Tiene que haber algún pasaje para el otro lado. Seguramente lo tenemos que encontrar. A ver. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. A ver. Ahí está. Con cuidado. A ver. Acá debe estar el pasaje famoso, ¿no? Porque acá como se ve como una especie de pasaje, ¿no? Se ve cortado, pero aparentemente es como que... Ahí va. Acá podemos pasar para el otro lado. Bien. Opa. ¿Y eso qué es? Como una valija era, ¿no? Bueno. Bueno. Ya no vamos a parar a buscar la valija. Me tengo que bajar del barco. Todavía me ahogo. Y cago a la misión. Mejor vamos a centrarnos en lo nuestro. ¿Ven lo que le dijeron? Los detalles del suelo marino, ¿eh? Qué bueno que está el suelo marino. Vamos a emerger. A ver. Ahí. Muy bien. Bueno. Por este lado. Para guiarnos un poco. Ahí va. Por allá. Por allá. Por allá. Ya es medio como... Más que submarinos. Como tipo lancha, ¿no? Bueno. Supongo que teníamos que ir por abajo porque si no nos van a dar captura. Aunque. No hay nadie acá. ¿Quién nos va a ver? ¿Quién nos va a ver? Bueno. Bueno. Yo sigo impresionado con los detalles de lo que es el suelo marino. De lo que es todo. En general. Todo. Bueno. A ver. Ahí pasaron unos pescaditos. Sí. Ahí pasaron unos pescaditos. O era un bug. No sé qué era. Pero para mí eran pescados, ¿eh? Eran dos pescaditos. Impresionante. Dos que se salvaron de la contaminación ambiental. Bueno. A ver. Ya estamos llegando, ¿eh? Estamos a un periquete de llegar al punto solicitado por nuestro amigo. Que ahí nos va a dar el rescate. Tenemos un camión esperando ahí que nos va a llevar, o que nos vamos a llevar nosotros, a un almacén donde vamos a esconder este mini submarino para la misión central del famoso atraco, ¿no? Bueno. Estamos llegando a ver cómo es el tema. Allá hay un arito. Bueno. Ahí nos está diciendo. A ver. Supongo que tenemos que ir hasta ahí. Oh. Bueno. Tenemos que ponernos. Ahora no, ¿eh? Sí, señor. Estoy en el cráneo. La superficie y te traigo a la superficie. Bueno. Bueno. Vamos a chocar acá. Ahora no, ¿eh? Ahora no. Venimos bien y vamos a chocar acá. Tranquilazo. Vamos a arrimarlo ahí. Ahí está. Ahí está. A ver qué pasa. Ah. Viene gancho. Bien. Ahora sí. Es lindo, ¿eh? El mini submarino, ¿eh? Qué buena. Qué buena que está esa imagen, ¿eh? Esa imagen la podemos usar de portada. De video. Me gustó. Bueno. A ver. ¿Y el camión dónde está? Ah. Ahí está el camión. Ahí está el camión. Bien. Floyd, trajiste el camión. Menos mal. Si no te voy a matar, Floyd. Genial. Ya está cargado. Ah. ¿Qué estás haciendo? ¡Está listo! ¡Vamos! 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 Estoy aquí. Es justo en por la calle. Lo Santos Marina. A paseo de la llave. Vamos a apagar la radio, por favor. Me están enroqueciendo las radios. Vamos a apagar la radio y nos vamos a llevar este submarino al almacén. ¡Va bien! Si queremos, llegamos allá. ¿Estás corto conmigo? No, 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 señor. Me estoy, no estoy corto. Pero no estoy acostumbrado a este tipo de presión. si te turnas a una crew en un score, tienes que estar listo por el calor que viene con ella no me lo turné a nadie, te lo trataste, controlaste y me trucaste no quieres cortar, solo salga no puedo salir, estás robando mi lugar de trabajo y corriendo el show de mi casa Debra's home, no cortar para ti, no cortar para Debra bueno, cerquita, ahí nomás, miren donde está el punto amarillo, muy cerquita tenemos que dejar el mini submarino escondido y seguir buscando los que nos falta para completar este atraco creo que tiene que ser un helicóptero o un avión, eso se verá en la próxima misión primero vamos a terminar con esta y después lo veremos para manejar los camiones está mucho más bueno manejarlo en primera persona bien, vamos a ver, ahí está ahí está la marca bueno, vamos a llegar a la marca bien, un poquito más adelante un poquito más adelante y un poquito más adelante y bien y ahora sal del camión, genial bueno gente, un me gusta si les gustó comentarlo claramente suscribirse para ver y para seguir viendo los episodios de GTA Historia versión 2.0 y bueno nos vemos en el próximo video recuerden los quiero chau 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 chau